Te padeciste esa noche, con un arroz en el pelo Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de pide Tú te quedaste callada, yo te dije te quiero Y mientras me enamorabas, dices que abrí un tercero Para guardar esta prenda, buscaría una sirena ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Para guardar esta prenda, buscaría una sirena ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Yo lo encontraré, me gustaría que si me encontras Voy a buscarme en nuestra boca, que al final me encontraré Yo lo encontraré, me hago culpa si me vuelves ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? ¿Por qué no tengo esos besos? Yo lo encontraré, me mentiré Voy a encontrarme Me desperté otra vez en otra habitación Es el grupo que queda de mi corazón Quisiera despertarse el duerme Sacarte del camino y olvidarte Pues yo no he entrado en el pasado Sabido que no te he olvidado Te desperté y que te desperté, no te he olvidado Yo lo encontraré, me gustaría que si me encontras Voy a buscarme en nuestra boca, que al final me encontraré Yo lo encontraré, me hago culpa si me vuelves Voy a buscarme en nuestra boca, que al final me encontraré Y me marchitaron tantas rosas de manera Llevando tantas cosas y de mucho desesperado Mientras el alma se desplosa Y eso que he hablado de Ya que el tiempo ya no sé que si te vuelvo a ver Que sea de mi amor Otra vez Sé que el mar te cae otra vez Porque lejos de mi tú estés Esperaría alguna lluvia mientras llega yo Para otra vez también Ah, otra vez me diré Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Trağlaba otra pena Ta잖아요, sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Te contaré Porque queridiste ni otra Noesnde indeb tener otra boca Carte yaya Te contaré Te contaré Tengo un vuelto si me lo muero Porque no está creciendo pez Y otra vez me diré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.